Buen día. Mi propuesta para este congreso es revisar la presencia de identidades y proyectos latinoamericanistas y tercermundistas en el periodo de mayor visibilidad del llamado Tercer Cine en América Latina y el mundo. Diría entre 1968 y 1974. Pero en principio, antes me gustaría agradecer la invitación del Instituto Iberoamericano y de Caterina Valdivia Bruch y reconocer el enorme esfuerzo de coordinación, dirección y curaduría de Caterina para llegar a este congreso. Entonces, me gustaría aclarar respecto de este tema que aunque el término Tercer Cine está muy vinculado al manifiesto hacia un tercer cine escrito en 1969 por Fernando Solanas y Octavio Getino, aquí lo utilizo en términos más amplios que incluyen muchas otras experiencias internacionales en esa orientación que tuvieron nombres afines o diferentes. Como el tema es muy extenso, mi propuesta es trabajar sobre dos grandes eventos del inicio y el final de ese periodo 1968-1974. En el artículo para el libro que organiza Caterina, me voy a referir a el Congreso Cultural de La Habana realizado en enero de 1968 y algunas experiencias artístico y culturales que hubo allí. En esta ponencia solo me voy a referir, en cambio, a los encuentros internacionales por un nuevo cine realizados en Montreal en junio de 1974. Mi principal objetivo es dar a conocer un archivo audiovisual recuperado hace pocos años y que contiene numerosas grabaciones en video de las conferencias, talleres y los fuertes debates que ocurrieron en Montreal. Este encuentro fue tal vez el más grande y más intenso del cine político mundial de ese periodo. Allí confluyeron cerca de 200 participantes de 25 países, entre ellos reconocidos cineastas del cine político latinoamericano, muchos grupos del cine del 68 europeo de varios países también, representantes de los nuevos cines africanos, así como destacados críticos, productores independientes y distribuidoras paralelas o alternativas de Europa y Norteamérica. Incluidos, por supuesto, los organizadores canadienses del evento, André Paqué y el Comité de Acción Cinematográfica. La búsqueda común era un cine de descolonización cultural. Hay que tener en cuenta que Montreal y Quebec vivían un momento de fuerte reclamo independentista respecto de Canadá, lo cual establecía ciertos vínculos imaginarios con los procesos del tercer mundo. Al mismo tiempo, la idea de alcanzar algún tipo de articulación entre los grupos de cine militante tan diversos y de tantos países, llegó a la formulación de la expresión Estados Generales del Tercer Cine, que juntaba el nombre muy conocido de los grupos de cine surgidos en el 68 en Francia, casi todos ellos presentes en Montreal, con las propuestas del tercer cine. Los registros audiovisuales que se conservan del encuentro de Montreal son 48 bobinas de media hora cada una grabadas en vídeo originalmente. Esta es la página que hizo André Paqué luego de la recuperación de estos fondos audiovisuales recientemente. Allí incluyó varios materiales que habíamos transferido de vídeo a digital y que ahora están accesibles. Durante ese encuentro de 1974 hubo muchos debates sobre esa coyuntura del cine político mundial. Entre otros, discusiones sobre el marxismo, el socialismo real y las alternativas del cine revolucionario con el objetivo de evitar el triunfalismo o la promoción de los héroes positivos. También un panel de debate sobre las posibilidades del audiovisual para convocar a la participación de la base y sobre los límites de la noción del cineasta como autor o su superación por la figura del animador cultural. Asimismo sobre las posibilidades que los cambios en las tecnologías del audiovisual en algunos países me refiero a la transición del filmico al vídeo facilitaban para la vieja cuestión de movilizar al espectador. Y hubo también una extensa discusión y muy dura entre los cineastas políticos latinoamericanos. Un debate muy álgido por las discrepancias ideológicas entre ellos en el que participaron figuras conocidas como Fernando Solanas, de Argentina, el uruguayo Walter Achugar, el chileno Miguel Litín, el cubano Julio García Espinosa y el director del festival de Pésaro en Italia, donde iba mucho cine político en esos años, desde 1968, Lino Michique. Pero quiero detenerme en otras discusiones y mostrar algunas imágenes que permiten ejemplificar el aporte de este archivo audiovisual para indagar con mayor profundidad en dos temas. Por un lado, el compromiso activo de muchos grupos de la izquierda europea y norteamericana en la producción y difusión del cine de América Latina, África o Asia. Y en segundo lugar, la influencia general del tercermundismo en el encuentro y en general durante el periodo. El primer tema. En esos años, como se sabe, existía un circuito de festivales de cine distribuidoras, paralelas o alternativas militantes del primer mundo, que difundían films políticos del tercer mundo en Europa y Estados Unidos. En Montreal estuvieron presentes representantes de algunas de las más activas en el uso social, militante o educativo de las películas. Como por ejemplo, Tricontinental Film Center de Estados Unidos, el Third World Newsreel también de Estados Unidos, la francesa MK2 del conocido cineasta, productor, distribuidor Marine Carmitz, o The Other Cinema, entre otras. Esta es una publicidad de las películas que distribuía The Other Cinema, por ejemplo. Ustedes pueden ver en el centro arriba, la película chilena El Chacal de Nahuel Toro, de Miguel Litín, de 1969, la argentina La Hora de los Hornos, de Solana Sigetino, de 1968, y La Boliviana Sangre de Cóndor, de Jorge Sán Ginés, de 1969. Pero es solo un ejemplo de la presencia de estas películas latinoamericanas y del tercer mundo en los catálogos de todas esas distribuidoras y muchas otras. En el Archivo de Montreal hay registros también de breves minutos de una reunión de trabajo entre cineastas latinoamericanos y representantes de esas distribuidoras. Pero también hay otras secuencias que muestran un intenso debate en curso. Por ejemplo, se escucha a algunas de las distribuidoras más pequeñas reclamar a las más potentes, siempre todas ellas independientes, por su intermediación de la circulación de los films del tercer mundo en Europa, que no les llegan directamente a las pequeñas en esta crítica. O la intervención, por ejemplo, del cineasta sudafricano exiliado Lionel N'Gakeim, reclamando una mayor unión de las productoras independientes del primer mundo para enfrentar los monopolios y dar un apoyo financiero más sólido al tercer mundo, a su cine. O secuencias que muestran acusaciones de productores o cineastas latinoamericanos hacia algunas distribuidoras, donde se destaca una polémica entre el productor independiente norteamericano Bill Sassman y uno de los representantes del film Centrum de Suecia, Jan Linskitt. Sassman había producido dos películas del cineasta argentino Raimundo Glazer y su grupo Cine de la Base, y habló de su experiencia con el film Los Traidores, de 1973. Pero también hizo un reclamo general a las distribuidoras europeas sobre una mayor responsabilidad en la difusión del cine militante del tercer mundo. La intervención de Sassman, así como la respuesta de Linskitt, muestran una relación no tan armónica. Aquí veremos ese intercambio que está en inglés y subtitulado al español y con imágenes del film, ya que proviene de una edición que hicimos para un programa de la televisión argentina. La película de los traidores fue producido en Argentina en Argentina por un grupo Sine de la Raza They not only produced the film in the sense of actually making it on the spot the very same people involved in that activity undertook the distribution of the film within Argentina Now it is because they made the film for political reasons that they felt that their task was not done when the film was done The filmmaker did not say I am a filmmaker and march away from the scene In the same sense that a person who writes a political pamphlet does not feel that he can leave when he has finished writing the pamphlet He knows that that pamphlet is worthless unless it is distributed unless it is read And so the people involved in the production of the film undertook the distribution of the film They could not afford to show it in color the way it was made So in a country which is rather small, Argentina they have 13 black and white prints circulating sometimes clandestinely sometimes with great difficulty sometimes requiring guards sometimes armed guards but they undertook the distribution of the film and with the same organization the same energy and the same enthusiasm that they undertook the production of the film To raise money for revolutionary films or such political films requires tremendous effort and the sources for the money are very, very small and very, very few and requires great campaigns and a lot of work to get together, for example, $100,000 The films are made because you have a political statement to make and because you hope that your film will be used for political purposes to organize, to agitate and to provide a way for the people to follow as a part of a general political movement In order to do this it is necessary that the distribution organizations with which you work are in the first place responsible absolutely responsible there are stores of distribution organizations which are organizations of good and very well-intentioned people people who have the best emotions at heart but who make their own political decisions for example they may be developing a network in a given country and they feel that this is an important political act they therefore use the income or picture which has been produced somewhere else to help defray the cause the development of the network certainly the development of the network is an important thing certainly it has a real progressive meaning but to do so at the expense of depriving filmmakers from continuing their work who require the income from previous films to go into the next film and to keep doing this over and over again is an act of complete irresponsibility John Link with Film Center I think this is the first meeting where people from the third world and from the developed countries are together when we started for it's about almost ten years ago we started to distribute the third world films as a solidarity act then we developed together with the developing of our own distribution a system to get these films into our countries and also into other countries in Europe in Scandinavia principle but also somewhere in other countries now in change with the foreign situation we could say that we are depending on the third world films I would say that openly that we are depending on the third world films to develop the basis of an independent distribution after six, seven, eight years of work we now have created a basis of non-commercial distribution and of commercial distribution there are people all around the country working in free time in local places with the managing of equipment for projection with the posters, with everything to get the films out and in this situation the monopolis the monopolis they want to break down our organization and also sees the possibility of money in the films so what happens is that the monopolis when the case of Los Tridores the agent from Sine de la Valle arrived in a moment a very critical moment in the struggle with the film industry where this new organization was recently set up and he he they were the Latin Americans wanted as much money as possible and with reason for their film and we couldn't we we are not capitalists we don't have big amounts of money we can just put the things we can make a print put it in the circuit and with the percentage spaces get quite much money for the film well they asked for money we couldn't pay anything so they asked for other distributors who could pay because they were in lack of money and they went to one of the biggest monopolis it's Andrew Phil and they paid cash the highest sum ever paid for this kind of film it was about five thousand five six thousand dollars but eleven thousand dollars it's a tremendous sum in Sweden the film I talked with the agent and I said we cannot do anything we but what will happen is that with this kind of in this situation what will happen is that some of the films that could be profitable also when they are sold to the film industry that means that it weakens our organization and it weakens the base for a continuous work and to introduce more difficult subject to introduce other unknown filmmakers from Latin America for example and so on the film was shown I think one week at the theater in Stockholm it was a tremendous failure it went down like that because there was no information around the film the public were not was not adjusted to this kind of film there was no publication no articles no nothing written and the public didn't didn't come what I mean is we should here discuss these problems with the third world people very good very good I think these images exhibit an exchange and solidarity effective but more complex than what generally we read in other sources and it's only an example of the numerous debates of these days that you can see in these archives and we can continue to talk in the session in March because I'm interested here to finish to the second point the influence of the third world film a pesar that in Montreal they were present as I said there were 200 representatives of the militant world each one with their ideas with their ideas about the cinema and the revolution the third cinema occupied the center of the scene in fact for the general to the convocation the general chose as a phrase destacable as a epigraphy that you can see here above a cita del manifiesto hacia el tercer cine de Solanas y Getino justamente un párrafo que vinculaba la lucha de los pueblos del tercer mundo con sus equivalentes en los países del primer mundo es decir la idea de crear allí esos estados generales del tercer cine que mencioné antes en esta imagen que ven ahora de la mesa de conducción perdón bueno no la tengo aquí pero la imagen hay una imagen de la mesa de conducción del plenario final del encuentro donde vemos de izquierda a derecha al organizador general André Paqué al tunecino Tahar Yería en representación de la Federación Pan-Africana de Cineastas al sueco Karl Svenstedt representando a los llamados Países Chicos al argelino Lamine Merva y al argentino Jorge Giannone Estos dos últimos Merva y Giannone estaban representando al Comité de Cine del Tercer Mundo surgido en Argel en diciembre de 1973 es decir tres de los cinco integrantes pertenecían al Tercer Mundo Merva Giannone y Yería y eran activos promotores de su cine político incluso de todos ellos fue Tahar Yería que había sido fundador de la jornada cinematográfica de Cartago en Túnez quien condujo durante el plenario final la mayor parte de las discusiones y la mayoría de las intervenciones de la Asamblea regresaban una y otra vez sobre una sugerencia que había formulado el argelino Lamine Merva al principio que era la conformación de un comité de cine similar al del Tercer Mundo por parte de los cineastas y grupos progresistas del primer mundo allí presentes para luego confluir en un frente cinematográfico antiimperialista en el plano mundial aunque es cierto que esta idea es muy retórica y tal vez utópica incluía propuestas más precisas de avanzar en lo inmediato en acuerdos efectivos de cooperación cuestión que ya venía ocurriendo como vimos por ejemplo en las imágenes y las discusiones respecto de la distribución pero lo que me interesa destacar en este final es que ese impulso del tercermundismo cinematográfico que poco después como se ve quedará relegado como se sabe perdón todavía en ese momento tenía una influencia también en la organización regional del Comité de Cineastas de América Latina creado solo tres meses después de Montreal voy a recurrir a este esquema para ser lo más preciso posible porque no se trata solo de reconocer esa tendencia tercermundista entre cineastas latinoamericanos cuestión ya conocida en varios de ellos sino de indagar en los vínculos imaginarios y materiales concretos de ese proceso de relación del latinoamericanismo y del tercermundismo en términos más precisos en la pantalla se ve arriba los encuentros más grandes y significativos ya muy conocidos donde confluyeron cineastas de América Latina en la propia región entre 1967 y 1969 Viña del Mar Mérida la Cinemateca del Tercer Mundo de Uruguay y su encuentro allí el nuevo cine latinoamericano en particular en Mérida y Viña del Mar alcanzó una articulación común en los años siguientes los grupos de cine militante tuvieron un gran desarrollo en cada país hubo intercambios bilaterales entre cineastas de más de un país y también con críticos y cineastas extranjeros al mismo tiempo algunos se encontraban en festivales europeos pero ya no volvió a realizarse un encuentro tan numeroso e importante como lo fueron los de Viña del Mar o Mérida que se consideran un hito dentro de la historia del movimiento del nuevo cine latinoamericano hasta que recién en 1974 en Caracas que está al final de la imagen que ven se consiguió un agrupamiento regional con la creación del Comité de Cineastas de América Latina ahora con muchos de ellos exiliados algunos desaparecidos o presos y en una fase más cerca de la resistencia a las dictaduras del Cono Sur que de la radicalización de los años premios pero en los meses anteriores al encuentro de Caracas de septiembre de 1974 muchos cineastas políticos latinoamericanos participaron de encuentros con cineastas africanos como se ve en el medio si bien existían antecedentes previos ese vínculo alcanzó mayor articulación y visibilidad con la creación del Comité de Cine del Tercer Mundo en diciembre de 1973 en Argel y con su segunda reunión en Buenos Aires en mayo de 1974 es decir pocos días antes del encuentro de Montreal en junio a pesar de las duras confrontaciones recién comentadas que habían enfrentado a los cineastas políticos latinoamericanos por sus diferencias políticas ideológicas en el plenario final del encuentro tres de los protagonistas de esas peleas Walter Achugar Edgardo Palero y Miguel Litín presentaron en conjunto la conformación de una asociación de cineastas latinoamericanos avalada por casi 30 cineastas de la región la mayoría presentes allí en Montreal de este modo este es un antecedente inmediato y casi desconocido de la creación tres meses más tarde del Comité de Cineastas Latinoamericanos en Caracas los documentos de Montreal ahora permiten conocer no sólo que los cineastas latinoamericanos ya habían dado forma allí en Montreal en junio a un primer agrupamiento regional sino también que esto fue bajo la influencia de ese tercer mundismo cinematográfico promovido desde los encuentros de Argel y Buenos Aires en ellos ya se hablaba como en Montreal de crear una federación latinoamericana de cineastas FELASI y se proponía de modo explícito seguir el modelo de la Federación Panafricana de Cineastas FEPASI que existía desde 1969 sin embargo la bibliografía las memorias e incluso los documentos de creación del Comité de Cineastas de América Latina en Caracas en septiembre de 1974 insisto citan como antecedentes fundamentales los encuentros de Viña del Mar y Mérida entre 1968 y 1969 perdón entre 1967 y 1969 que ven ahí que fueron fundamentales por supuesto pero ocurrieron cinco años antes de la creación del Comité en Caracas en cambio esos documentos relegan a un segundo lugar estos otros antecedentes inmediatos de Argel Buenos Aires y Montreal donde también habían participado numerosos y reconocidos cineastas latinoamericanos incluso los cinco miembros elegidos en Caracas en septiembre para representar el Comité de Cineastas de América Latina fueron firmantes de la creación de la Asociación de Cineastas en Montreal tres meses antes en junio tres de esos cinco miembros participaron allí de modo activo Miguel Litti Edgardo Palero y Walter Achugar a quien vimos antes y los otros dos el venezolano Carlos Rebolledo y el cubano Manuel Pérez que habían tenido relación con Argelio Buenos Aires aunque no estuvieron en Montreal también firmaron la declaración bueno esta presentación entonces tuvo como objetivo simplemente invitarlos a consultar el archivo audiovisual con los registros del encuentro de Montreal porque del mismo modo que estos dos ejemplos que mencioné también me parece que puede ese archivo aportar nuevas informaciones sobre otras historias del tercer cine el cine político latinoamericano y el cine militante mundial gracias y el cine del tercer cine del tercer cine del tercer cine